Aquí con María Comenta, hoy vamos a ver un fruto exótico del llano. ¿Y cómo se llama? Se llama algarrobo. Pero huele muy a ver, ¿no? Sí, tiene un olor feito. Vulgarmente uno decía que huele a pecueca, pero es un fruto muy delicioso y quiero que lo conozcas. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque es que los niños de esta época no conocen esos frutos que comían sus abuelos. Entonces te lo voy a enseñar. Lo vamos a probar, pero sí, huele a pecueca, pero sabe a delicioso. Aquí ya tenemos nosotros ya la fruta. Pruebla. No la huele. Pruebla. Deliciosa. ¿Sí o no? Bueno, ella tiene una pepa. Poné que a esta pepa la calienta uno sobre una superficie y se coloca encima de la, digamos, como para la artritis. Cuando uno tiene dolores artríticos, le calientan varias de estas pepitas y ayuda a aliviar el dolor. ¿Sí? Cuando éramos niños, cuando era niña yo jugaba con estas, pero con esto nos quemábamos. Las calentábamos demasiado y eso quema, produce bastante calor. Bueno, ¿cómo le pareció? Bueno, ¿cómo le pareció? Mmm, más o menos. No, pero un sabor delicioso. De verdad que tiene un sabor delicioso. Mire, esta algarroba se acostumbraba a las personas cuando estaban muy débiles. Entonces, ¿cómo la consumíamos? Hacía el chocolate con clavo, canela y le agregaban, esto es una harina. Ya hoy en día se consigue en las tiendas naturistas esto para las personas que están demasiado delito y les aconsejo que la tomen. Esta era una de las recetas que se utilizaban en San Martín cuando una persona estaba muy débil. Ahorita te la voy a licuar, le voy a licuarla con leche para que la tomes con una especie de leche caliente. Y va a tomar y van a ver lo deliciosa que es. Aquí ya estoy con mi camarógrafo y la voy a probar. Pruébala algarroba. ¿Cómo le parece? El sabor no sabría describir, ¿no? Pero como que esta fruta es pura harina, ¿no? Porque se les hace en la boca. Nada más queda la pepa. Por eso te dejé un poquito de agua ahí porque es bastante seca. Bueno, ahora vamos a hacerla, vamos a hacerla con leche. Voy a tirar leche con clavo y canela para mejorarle mejor el sabor. Y la voy a licuar. Y la licúo y tomamos una bebida calientica. Y que va a ser de mucho alimento. Recomendada por los doctores. Bueno. Bueno, aquí tenemos, miren, esta bebida, ¿cómo la hicimos? Le eché tibia, le agregué canela en polvo, le agregué el algarrobo y la licué. Y es deliciosa. Pruébala. Anímese. ¿Es rica? Pues sí, no es tan bella. Tiene temor de que, pues, no conoce el fruto. Pero mire, este algarrobo lo conseguimos en el campo. Se pierde la fruta porque nosotros no la consumimos. Es de bastante alimento. La podemos hacer para hacer coladas para los niños. También la podemos agregar a los jugos. Le da un sabor exquisito. ¿Cómo te pareció, de verdad? Pues es rica. Pero como también como muy en chiquita. No tiene tanto sabor. No le agregué azúcar. Pero tú le puedes agregar azúcar. Y con dulce, pues, queda más delicioso. Y si esto se le hace, le agregamos al chocolate, el chocolate queda súper delicioso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que ustedes que están en esta edad conozcan frutas que se consumían años en el llano. Bueno, pero que ya hoy en día no se ven, no, bueno, otras frutas modernas las han desplazado. Pero esto es una bebida que estoy tomando muy nutritiva con un fruto que se llama el algarrobo. Por el lado de Yopal se consigue, por el lado de Medina, por los lados de San Martín. Estos son unos árboles muy grandes y es de mucho alimento. En otros países lo comercializan y, bueno, algunos lo consideran que es afroisiaco. Pero es una fruta deliciosa y exótica. Aquí con María Comenta.